24 Horas Se te hace tan difícil darme un beso Y a él tan fácil darle el corazón Sabiendo que él te usa como objeto Que te busca cuando no hay otra opción Es cruel saber que tú sabes que no es tu amor Y aún más puede saber que aunque te humille a tú No eres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te llega a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño Déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa Que solo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please Yeah Once again 24 Horas No me canso oscuras de escribir tu nombre No me canso de pensarte y soñarte Aún no entiendo cómo puedes aferrarte A un hombre que solo sabe lastimarte Esto es saber que tú sabes que no es tu amor Nuestro amor Y aún más puede saber que aunque te humille a tú Tú mueres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te hiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño Déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa Que solo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please Dime si no te gusta, bebé Miki y Joel A&X Ofrecerme amistad cuando pido amor Es como Darme pan cuando muero de sed Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo Cuando él te hiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño Déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please Quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero a morir Que no soy de espadientos Que me gusta el lento Ay, llévame despacio Que no hay frisa Voy dejando en mi camisa Una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo Con malicia Lléname de tu sonrisa El corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Bélame lento Así con todo sentimiento Ven, caminilla No me deje lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vea salir el sol La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura Quiero vivir Respirar de tu aliento Que me beses lento Ay, llévame despacio Que no hay frisa Voy dejando en mi camisa Una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo Con malicia Lléname de tu sonrisa El corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Báilame lento Así con todo sentimiento Ven, caminilla No me deje lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo